El registro de asistencia, tengan la bondad. Voy a registrar. No sé si está Shirley Ortega, Jefferson Freire, Carlos Puyay, Natalie Tierra, Dani Uska, Glenda Pilataxi, Yesenia Yangarí, Pamela Morales. Sí, sí me están escuchando, jóvenes. Sí, sí, Pamela Morales. Ya, sí se me escucha bien. Sí, sí, Dani Uska. Ya, por favor, voy tomando lista, me van contestando, tengan la bondad. Repito nuevamente, Shirley Ortega, Jefferson Freire, Carlos Puyay, Nathalie Tierra, Dani Uska. Presente, Inge. Yesenia Yangarí, Pamela Morales. Presente. Merci Chimbo. En Dani Uska no me puso la asistencia, creo. Listo, correcto. Penta Pilataxi sí estaba, ¿no es cierto? Pamela Morales. Sí, también. Sí, presente. Merci Chimbo. Jason Pillajo, o Jason Pillajo. Victoria Pisco. Presente, Inge. Buenas tardes. Luis Fonseca. Presente. Muy buenas tardes. Carmen Zambrano. Presente, buenas tardes. Andrés Reynoso. Presente, buenas tardes. Edison Saavedra. Adriana Cinti. Brian Sanipatín. Santiago Velasco. John Mera. Cristian Kicaliquín. Cristian Kicaliquín. Trial version. María Espinosa. José Sanmiguel. Oscar Merchan. Franklin Fonseca. Ericka Valdivieso. Presente, Inge. Araceli Semanate. Semanate, sí, Araceli Semanate. Leslie Córdoba. Presente. Buenas tardes. Gracias. Ricardo Galarza. Ricardo Galarza. Josef Mena. Presente, buenas tardes. Rodolfo Esmeraldas. Oscar Guacho. Presente, buenas tardes. Andrea Carrillo. Presente, buenas tardes. Glenda Pilataxi. Gracias. José Moreta. José Moreta. Buenas tardes, Inge. Sí, presente. Gracias. Patricio Viláñez. Viláñez. Buenas tardes. Presente. Gracias. Freddy Lema. Presente, buenas tardes. Gracias. Luis Mazabanda. Luis Mazabanda. Alex Ramos. Buenas tardes, presente. Gracias. Alba Yasaka. Buenas tardes, presente. Pregunto, usted ya entregó su trabajo de titulación, porque yo me parece haber revisado su trabajo. Confírmeme, por favor. Sí. Ya, listo, entonces. Bien, bien. Listo, entonces. Correcto, sí. Listo. María Velastegui. María Velastegui. María Velastegui. Víctor Sánchez. Presente. Muy buenas tardes con todos. Jennifer Saka. Presente, Inge. Listo. Juan Carlos Tapay. Presente, Inge. Buenas tardes. David Santana. Cristian Amaguaya. Alex Cayín. Blanca Chassi. Presente. Coseta Curi. Diego López. Gabriela Rodríguez. Gracias. Alguien que me confirme que no le haya tomado la lista, por favor. John Mera, ingeniero. Buenas tardes. John Mera. Permítame ver. Solo los que están en la lista, ¿no? Ya, ok. Listo. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes. Disculpe, Mercy Chimbo. Chimbo. Mercy. Sí, por favor. Listo. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pillajo versus Jason. A ver, un ratito. Primero la compañera. Buenas tardes. Sí, la está aquí. ¿Glenda Pilataxi? Sí. No, sí está Glenda Pilataxi. Glenda Pilataxi, gordón. Sí. Ya, correcto. El compañero, por favor. Buenas tardes. Pillajo versus Jason. Correcto. Gracias. ¿Alguien más? Kicaliquín, Cristian. Buenas tardes. Perdón. Kicaliquín. A ver, déjeme ver. El 32, me parece. Correcto. ¿Alguien más? Muy buenas tardes. Galarza, Ricardo. Galarza, Ricardo. Correcto. ¿Alguien más? Buenas tardes. San Miguel, José. Por ahí hay una compañera que me está pidiendo. Ya, espérese un ratito, ya la atiendo. San Miguel. San Miguel, San Miguel. Correcto. Ahora sí, compañera. Buenas tardes. Yesenia Yangari. ¿Yangari? No le vamos a escuchar. Su audio está muy bajo. Yesenia Yangari. Ya. Yesenia Yangari. ¿Alguien más? Listo. Muy amables. Gracias. Sanipatín Urquizo. Brian David. A ver, veamos. Sanipatín. Listo. Brian. Nadie más, ¿no es cierto? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, David Santana. Lo que pasa es que se me fue el internet. ¿Santana? Sí, Santana David. Ya, permítame buscarle. Santana. Santana David. Listo. ¿Correcto? ¿Alguien más? Muy amables. Dígame, joven. Cristian Maguaya, por favor. Maguaya, Cristian. Listo. ¿Alguien más? Sí. Fernando Chávez, disculpe. Fernando Chávez. No, jovenazo, no lo encuentro. Solo los que están inscritos, por favor. Si alguien les compartió el enlace, no sirve eso. Solamente los que están inscritos. No lo encuentro, joven. ¿De qué carrera es usted? De electrónica y automatización, profe. ¿Se inscribió usted? Sí. Pero no aparece aquí, jovenazo. A ver, veamos. Ya lo voy a buscar. ¿Sabes? Sí. No, joven. Apecidos completos, por favor. Chávez López. ¿Nombre? Chávez López Luis Fernando. Es de electrónica, ¿no es cierto? Sí. Listo. Bueno, al final, al final, que donde yo culmine, me ayuda con los otros datos. Este momento ya culmino con la asistencia. Voy a dar inicio al taller. Saludos cordiales a todos. Bienvenidos al taller de normalización de trabajos de titulación. Sí. Yo inicié unos siete minutitos antes con el propósito de tomar lista a los estudiantes que se registraron en la plataforma de la web de bibliotecas. Entonces, estamos dando cumplimiento a esa solicitud del taller, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla y voy a iniciar por la página web institucional. Como recomendaciones, las siguientes, por favor. No quisiera que me dejen en visto, simplemente prenden el computador y lo dejan prendido y se van. No quisiera eso, porque el favor es especial debido a que hay muchos estudiantes que hacen eso y después cuando envían los trabajos de titulación, no saben cuál es la normativa, no saben cuál es la resolución con la que se está trabajando, no saben cómo deben presentar su trabajo, no saben cómo deben enviar los correos. En fin, una serie de situaciones que nos está ocurriendo. Nosotros estamos atendiendo diariamente 25, 30 por analista. Es decir, somos cinco analistas, ya podrán calcular cuántos estamos atendiendo diariamente y tenemos que evacuar todas las inquietudes y necesidades de los estudiantes. Por esa razón, queremos que los trabajos en lo posible vayan con la normativa, vayan organizados. No nos entreguen a nosotros los archivos con el propósito de que nosotros seamos los que revisemos y veamos si es que está bien a la suerte. No, compañeros, todos deben enviar los trabajos revisados que estén aprobados por los tribunales que hayan sido defendidos, que estén ya legalizados. No nos envíen documentos para ver si es que está bien o para que nosotros revisemos. Compañeros, vuelvo y repito, estamos revisando diariamente muchos usuarios de pre y posgrado. Así que les ruego, por favor, esa situación. Para el taller les ruego que apaguen todo lo que no tenga que ver con el taller, YouTube, redes sociales, etcétera, que no nos van a servir absolutamente para nada. Y yo lo que necesito es que en tres periodos que abro el micrófono para todos ustedes, pregunten, pregunten todas las dudas e inquietudes que tengan, por favor, no se queden callados. Yo suelo hacer una retroalimentación durante tres espacios a efectos de que ustedes absolvan todas las dudas e inquietudes. ¿Sí? Vuelvo y repito por esas circunstancias. Entonces, como les decía, ustedes acceden a la guía de normalización aprobada en resolución 407 del año 2019. ¿Sí? Está aprobada la resolución en donde está establecida la guía de normalización de trabajos de titulación. Ustedes pueden acceder a la página, a la web de bibliotecas a través de este enlace que está en la parte final de la web institucional que dice biblioteca virtual. Ahí tienen ustedes una serie de servicios, ¿sí? Que están disponibles para ustedes. En la pestaña de servicios, ustedes encuentran un link que dice trabajos de titulación. ¿Sí? Aquí van a encontrar absolutamente todos los recursos disponibles que están, ¿sí? Que son de información accesible. ¿Sí? Ustedes encuentran aquí la normativa, encuentran los tipos de trabajos de titulación y encuentran la guía de titulación. Esto es lo que yo voy a abordar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, primero voy por el tema de los tipos de trabajos de titulación. En la institución está normado que hay diferentes tipos de trabajos de titulación. ¿De dónde procede esto? Del régimen académico del SES. De ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Por órgano regular. Entonces, ahí está establecido todos los tipos de trabajos de titulación. Estos tipos, sí, son objeto de decisión en cada una de las carreras a través de las unidades de integración curricular. Lo que antes se llamaba unidades de titulación, recordarán ustedes. Hoy las unidades de integración curricular definen mínimo dos, ¿sí? O tres. O los que determine cada unidad determinan los tipos de trabajos de titulación que van a estar disponibles para todos los estudiantes de fin de carrera de peregrado. ¿No es cierto? Entonces, estos son los tipos que están disponibles de acuerdo a lo que disponga su carrera. Es decir, las unidades de integración curricular. Si alguien se une a este momento, por favor, yo no le voy a registrar la asistencia al final. Solamente al joven que yo hablé, que era Luis Fernando. Al resto, no registro asistencia para nada, por favor. Se les dijo claramente que debían estar diez minutos antes. Así que con esa aclaración, al final yo no registro, ¿no? Entonces, como les decía, jóvenes, ¿sí? Como les decía... Tres capítulos, el marco teórico, el marco metodológico y el marco de resultados. Si usted quiere saber a qué corresponde cada uno de los capítulos, aquí hay una información valiosa para usted. Asimismo, si alguien es de la FIE y de pronto hizo propuesta tecnológica, ¿sí? Aquí está la estructura, propuesta tecnológica, y esta es la estructura que debo desarrollar mi trabajo de investigación. Si alguien es de la FADE y de pronto hizo un modelo de negocios, ¿no es cierto? Aquí está la estructura del modelo de negocios. Si alguien de pronto hizo un emprendimiento en gastronomía, de pronto alguien de administración de empresas, o alguien de estadística en ciencias hizo un emprendimiento, esta es la estructura que debo desarrollar en mi trabajo de investigación. Asimismo, de pronto soy de ciencias y realicé un trabajo experimental, esta es la estructura que debo desarrollar. Entonces, en fin, como ustedes ven, hay diferentes tipos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que usted haya escogido como tipo, pues así se debe desarrollar. Listo. Me regreso acá y vamos a lo que corresponde a la guía de trabajos de titulación. La guía de trabajos de titulación, ¿sí? Corresponde a la resolución 470, ¿sí? Voy a abrirles la resolución. La resolución 470 del 2019 fue aprobada el 16 de julio del año 2019. Establece que la institución tiene como norma, ¿sí? Una guía de normalización de trabajos de titulación de grado. Ahí está establecido lo que usted debe cumplir obligatoriamente en el desarrollo del trabajo de titulación, en lo que a la forma de presentación corresponde. No tiene nada que ver con el tema de fondo, es decir, el contenido. Solamente con la forma. Entonces, aquí básicamente está establecido la normativa con la que trabajamos. Norma ISO 690, excepto para la Facultad de Administración de Empresas y Gastronomía, que trabajan con norma APA vigente. Repito, solamente la FADE y Gastronomía trabajan con norma APA vigente. El resto de facultades de unidades académicas trabajan con ISO 690, ¿sí? Entonces, aquí está toda la normativa. Si alguien desea, ¿sí? Se les puede compartir a través del chat. Yo les comparto para que ustedes tengan esta herramienta. Este es un documento a detalle, ¿sí? Pero en la guía, en cambio, es muy específica. Entonces, la guía, como les decía, tiene que básicamente que ver con las normas generales para la forma del contenido. En cuanto a lo que tiene que ver a la escritura, el documento que usted escribe debe estar en fuente de escritura Times New Roman tamaño número 11, ¿sí? Excepto la portada, porque tiene diferentes características, tamaños, etcétera, que eso se les explica más adelante, ¿sí? Y hay dos excepciones. Hay el tamaño, el tamaño número 8, ¿sí? Y el tamaño número 8, que corresponde cuando usted escribe debajo de una ilustración, es decir, de una figura, un gráfico, una tabla, la fuente de consulta o, en el caso que exista, realizado por. Es decir, cuando usted lo construyó, usted lo diseñó, ¿sí? En esos casos, se escribe la fuente y realizado con tamaño número 8. En el caso de las referencias, las que acompañan a una cita, estas van con tamaño número 9, ¿sí? Y además, en algunas facultades donde utilizan ustedes palabras en otro idioma, nombres científicos, estos deben reservar el uso exclusivo en forma cursiva, ¿sí? Y, jerárquicamente, los títulos se dividen, ¿sí? No todos los títulos son iguales. No puedo poner yo títulos en mayúsculas, ¿sí? Sino por jerárquicamente los clasifico. ¿A qué me refiero? Pongo el título del capítulo, ¿no es cierto? Y ahí clasifico jerárquicamente. El título de primer nivel, es decir, el 1, el 2, el 3, va con mayúscula negrita. El título de segundo nivel, el 1.1, 2.2, etcétera, etcétera, va con minúscula negrilla. El título de tercer nivel, va con minúscula negrilla cursiva. Y el título de cuarto nivel máximo, va en minúscula cursiva. Si yo requiero hacer una especificación a detalle de los títulos, ¿sí? Ya no puedo pasarme de cuatro niveles. Puedo o puedo recurrir al uso de viñetas. Pero, obviamente, estas generan una sangría. Lo que hago es disminuyo la sangría, ¿sí? Sí, más adelante pongo un ejemplo para que ustedes vayan viendo a qué me refiero. Además, el espacio de interlineado de todo el documento es de 1.5 centímetros. Muchos me preguntan, ¿incluye lo que está dentro de las tablas? Sí, todo el texto. En cuanto a los márgenes, los márgenes para el texto deben ser los siguientes. Y aquí hay dos excepciones. Una cuando usted ubique de forma vertical y la otra cuando ubique de forma horizontal. Van a variar, ¿no es cierto? De forma vertical, el margen izquierdo es de 3.5. Y el margen superior, inferior y derecho es de 2.5 centímetros. Ahí no hay ningún problema. Pero cuando lo cambio y lo ubico de forma horizontal, varía. Varía en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, ya no va a ser el margen izquierdo, sino va a ser el margen superior. Perdón, va a ser el margen... Sí, el margen superior. La forma como usted lo ubique. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda de mejor manera. ¿Sí? Permítame, abro este documento. Y vamos a ver un documento. Este es un trabajo de investigación aprobado que cumple la normativa. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Permítame, ya vamos a ver un ejemplo. Ya, estas son páginas verticales, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que hay una horizontal aquí. Voy a poner el ejemplo de esta horizontal. ¿Ya? ¿Listo? Yo requiero que mi página esté de forma horizontal. ¿Sí? Por mi necesidad, por mi tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi tabla va a ser así, ubicada de forma horizontal. Es decir, el margen superior en este tipo de páginas, en esta forma, va a ser este margen superior, va a ser de 3, 5. Y el resto, va a ser el izquierdo, 2, 5, 2, 5, 2, 5, y el número de página a 2 centímetros del margen inferior. ¿Sí? Eso ocurre cuando son páginas horizontales. Si son páginas verticales, vamos a ver, si se dieron cuenta ustedes, ¿sí? El margen izquierdo es de 3, 5 y el superior, el derecho y el inferior es de 2, 5. ¿Sí? Con esa aclaración para que no cometan errores. ¿Ya? En cuanto a la paginación, ustedes saben que hay tres tipos de paginación. Mejor dicho, dos, porque las páginas finales van sin paginación. Las páginas preliminares, es decir, aquellas que son de contenido legal, ¿sí? Que comienza en la portada y termina en la traducción, ¿sí? Su paginación es en números romanos en minúsculas. Y el cuerpo del trabajo de titulación, es decir, el desarrollo de los capítulos, van con números arábigos. Inician en la introducción y terminan en recomendaciones. ¿Y las páginas finales cuáles son? El glosario, la bibliografía y los anexos van sin paginación. Muchos me han preguntado, ¿pero cómo puedo hacer eso? Si a mí automáticamente ya me genera el Word, la paginación, etcétera, etcétera. Eso es simplemente utilizar, ¿sí? La plataforma de Office. Simple. Ustedes han pasado cinco, seis, siete años en la biblioteca y saben manejar herramientas informáticas. Entonces, eso ya es cultura general. Entonces, ¿para qué explicarles a detalles ese tipo de cosas, no? ¿Cuáles son las partes de un trabajo de titulación? Las páginas preliminares, como les decía, inician la portada, que no se enumera, pero es la página uno. Luego va la página de derechos de autor. Luego la declaración de autenticidad y sesión de derechos del autor. Posterior va la certificación de dirección del trabajo de titulación. La dedicatoria y agradecimiento, que es opcional. Si usted quiere lo pone, si no, no hay problema. Luego va la tabla de contenido general. Luego el índice de tablas, el índice de figuras, el índice de gráficos, el índice de anexos, ¿sí? Si tiene abreviaturas, ubique antes del resumen, ubique las abreviaturas o siglas que ustedes también conocen. Y luego de eso ponga el resumen y la traducción del resumen. Si usted quiere descargarse todas estas páginas, usted tiene un enlace en color verde, ¿sí? En donde usted puede encontrar el documento listo para que usted simplemente llene con su información, ¿no? Entonces aquí están las páginas preliminares. Aquí un ejemplo de lo que corresponde a la pasta y la portada. La pasta es la tapa exterior del documento cuya identificación, cuya información debe estar, ¿sí? De manera correcta para evitar que en la auditoría académica le devuelvan los documentos físicos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe estar constando? Debe estar constando, primero, el logo institucional de tamaño de 4x4, que usted ve aquí las características. Luego va el nombre de la universidad, la facultad y la carrera a la que usted pertenece. Aquí están los tamaños, 16, 14, 12. Luego va el título del trabajo de titulación, tal y como lo matriculó, ¿sí? Luego va el trabajo de titulación. Aquí puede variar. Muchos de la malla anterior puede estar trabajo de titulación. Pero aquellos que, por ejemplo, ya son de la malla nueva, irá trabajo de integración curricular. ¿Eso dónde lo encuentro? En el oficio, en el documento que usted matriculó su tema. Presentado para optar al grado académico de ingeniero, ingeniera, licenciado, licenciada, por género, ¿sí? Por género. Si es, por ejemplo, si es un autor o dos, irá autor, autora, autores, autoras. Asimismo, ¿no? Nombres y apellidos completos, la ciudad, el país y el año de publicación. El año de publicación, obviamente, el actual en el que estamos, ¿no es cierto? Si alguien proviene de una extensión, de una sede, perdón, sea esta Macas u Orellana, debe poner Orellana-Ecuador, Macas-Ecuador, ¿sí? Si es que procede de una extensión académica. ¿Y cuál es la diferencia con la portada? Simplemente que ya se agreguen a portada, se agregue el nombre del director o directora, con los grados académicos y los nombres completos. ¿Sí? Aquí una sugerencia. Hay compañeros en ciertas carreras que ponen aquí el nombre del asesor. Eso no está normado. El nombre del asesor va en el acta de dirección del trabajo de titulación, donde firma el tribunal, ¿sí? Luego va la página de derechos de autor. Obviamente va el año de publicación, nombres y apellidos completos. Si es que son dos, nombres y apellidos completos y nombres y apellidos completos del segundo autor con la leyenda. La declaración de autenticidad corresponde a que usted declara que el presente trabajo de titulación es obviamente de su autoría y que todo lo que copió, todo lo que utilizó de referencia bibliográfica está debidamente citado, ¿no es cierto? Entonces, si es individual, yo, nombres y apellidos. Si es grupal, nosotros, nosotras, nombres completos. Y obviamente va cambiando la forma, ya no sería en plural, sino en singular. Va la fecha de la defensa, ¿sí? Los nombres y apellidos completos, va su firma acá, escaneada, y el número de cédula. Aquí va siempre su firma, ¿no? Luego va la certificación de dirección del trabajo de titulación, ¿sí? Este no es un acta de grado, ¿sí? Aquí no se va a poner la calificación. Esta es una certificación que indica que el trabajo fue revisado y que se autoriza su publicación y presentación. Aquí van los nombres y apellidos completos del presidente, del director y del miembro. La firma, obviamente estamos haciendo teledefensa, entonces dirán firmas electrónicas. Y aquí va la fecha de defensa. Las tres fechas son iguales, ¿no? Luego va la dedicatoria, luego va el agradecimiento. Obviamente lo que se pide aquí es que no exagere, que no se exceda de una página. Si es en grupo, que utilicen una sola página por los dos. ¿Sí? Porque está siendo modificado su trabajo, está siendo actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, se sugiere que lo construya al final. Obviamente debe contemplar las páginas preliminares, como usted ve con sus páginas a su costado derecho. Luego van los capítulos, ¿no es cierto? Esto jerárquicamente con los títulos, con el número de páginas y al final, las páginas finales que van sin paginación. ¿Sí? Luego va el índice de tablas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Voy a ponerle un ejemplo para que se entienda claramente cómo está definido. ¿Ya? Miren ustedes, aquí es tu ejemplo, ¿sí? Yo tengo una tabla en el capítulo 2 y tengo más tablas en el capítulo 3. Si usted se da cuenta aquí, ¿no es cierto? Aquí ya cambio de capítulo, ¿sí? Aquí tuve una sola tabla en el capítulo 2 y aquí comienzo ya a tener más dentro del capítulo 3. Entonces, significa que esto no es secuencialmente, sino es por capítulos, como usted está viendo, ¿no? Muchos me preguntan, ¿y cómo hago eso y cómo? No es simplemente, es manejar herramientas de Office, ¿no? Entonces, mire usted, acá hay otro capítulo, inicio nuevamente desde el 1. Y así sucesivamente en los índices de figuras, en los índices de tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, mire usted, aquí están los ejemplos. Y el índice de anexos, asimismo, vamos a ver el ejemplo del índice de anexos. El índice de anexos, aquí dice claramente que se deben mencionar a los anexos con letras mayúsculas, anexo A, el título. Y va vacío, sin paginación, ¿sí? Listo. ¿Cómo se deben presentar los gráficos y figuras y tablas? En lo que se sugiere, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo. Vamos a ver acá, más adelante. Con ejemplos para que ustedes tengan muy claro, ¿no es cierto? Esta es una figura, ¿no? Insertada en mi trabajo. La figura debe estar centrada en el documento, ¿sí? Centrada en la página. Y la descripción debe estar desde el margen izquierdo de la figura, ¿sí? Y si es muy extenso el título, doy una segunda línea, pero lo ubico dentro de los márgenes de la figura, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo clarísimo de cómo usted puede presentar, ¿sí? ¿Listo? Y ahí va la fuente. Este significa que esta figura no le pertenece al autor, sino que fue copiada. Y aquí está citando la fuente de dónde lo está. ¿Sí? Eso en el caso de una figura. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a ver una tabla. Ya, aquí es una tabla. Sí, la tabla lleva el título en la parte superior, pero primero está centrada mi tabla, ¿no es cierto? El título va en la parte superior. Asimismo, si es extenso el título, doy dos líneas y lo ubico dentro de los márgenes de la tabla. Como nota de pie, va la fuente de consulta, porque esto ha sido copiado, y ubica la fuente. Pero si hubiera sido realizado por el autor, irá realizado a pedido nombre y el año de publicación. ¿Sí? Vamos a ver en el capítulo 3 lo que corresponde a los gráficos. Vamos a ver más abajo. Veamos. No, no hay gráficos de aquí, pero bueno. Aquí, no, en este documento no hay gráficos, ¿no? Ya, entonces, si hubiera un gráfico de la misma manera, ¿no? Entonces, va el gráfico, va el título y el realizado por, ¿ya? Listo. Entonces, esa es la forma como se va a presentar. Y aquí hay ejemplos, ¿no? En el caso de que usted, por ejemplo, tenga, como usted dio acá en el ejemplo, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, tablas muy cortas, ¿sí? El tamaño puede ser, el tamaño puede ser de 11 normalmente. Pero si yo tengo una tabla cuyo contenido rebasa de una página o es muy extenso, puedo bajar a tamaño número 9, como usted está viendo en el ejemplo, ¿sí? Entonces, si es corta, tamaño número 11. Pero si es extensa, tamaño número 9. Aquí hay estas opciones, ¿no? Lo mismo en el caso de las figuras, como ya les expliqué. Lo mismo en el caso de gráficos. Si alguien, por ejemplo, utiliza un software estadístico, ¿sí? Usted obviamente trabaja o ingresa su información para generar los cuadros estadísticos en el software. Lo que hace simplemente es copiarlo. Puede copiarlo para que tenga una mejor forma de compresión. Puede descargarlo, yo que sé, un JPG, ¿sí? Para que no pese demasiado. Entonces, lo copia, lo pega, lo pone en su trabajo. Y ya usted tiene la forma como lo va a presentar, ¿no? Esta es la manera de ejemplo, nada más. Usted escoge la forma, el tipo, como quiera, el tipo de gráfico. Porque vuelvo y repito, puede trabajar en un software y el software arroja así este tipo de forma de gráficos, ¿no? Y aquí el resumen. El resumen tiene como formato, tiene la siguiente estructura. Debe comenzar redactándose en un párrafo de mínimo 200, máximo 300 palabras. Y su contenido debe arrojar los siguientes elementos. El objetivo, el proceso metodológico, los resultados, la conclusión y recomendación relevantes. Como usted ve en este gráfico, la mayor parte del contenido del resumen corresponde a el proceso metodológico. A detalle, en donde usted hace referencia a los métodos, técnicas, herramientas que utilizó en el proceso de investigación, ¿sí? Luego, al final, obviamente, irá los resultados de manera general, los más importantes, los más específicos. Y para concluir, obviamente, valga la redundancia, una conclusión y recomendación de relevancia, ¿sí? Eso debe estar en un solo párrafo. Si usted tiene abreviaturas, siglas, estas deben ser definidas y ubicadas las siglas o abreviaturas entre paréntesis. Si usted va a volver a utilizar esa sigla, una sola vez lo define y el resto ya solamente puede utilizar las siglas o abreviaturas, ¿no? Y aquí un ejemplo, ¿no? Pero voy acá a un caso mucho más específico. Voy acá al resumen aprobado de esta compañera, ¿ya? Aquí está el resumen. Entonces, el objetivo fue este, ¿no es cierto? El objetivo fue este. El proceso metodológico fue todo esto de acá, ¿sí? Acá están los resultados, ¿no es cierto? Y al final está una conclusión, ¿sí? Y está una recomendación, ¿ya? Este es el formato. Así se solicita, ¿sí? Esto debe estar dentro de un margen de 300 palabras. Obviamente, nunca debe, en la redacción jamás debe estar, yo realicé, yo desarrollé. No, no, siempre tiene que estar, se implementó, se desarrolló y siempre en tiempo pasado porque ya fue validado, ¿no es cierto? Usted no puede poner aquí, se va a validar o se va a contrastar. No, no, se contrastó y se verificó con tales resultados. Es decir, usted aquí está indicando que ya se experimentó, ya se realizó el laboratorio, ya es un trabajo in situ, ya se programó, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos de la investigación, ¿no? Y al final, obviamente, estarán ubicadas las palabras claves que van, que no salen del resumen, sino van vinculadas al contenido temático de la investigación. Por ejemplo, usted está viendo aquí un trabajo de investigación de ciencias, de ingeniería y tecnología química, ¿sí? Entonces, todas estas palabras claves lo que hacen es relacionarse a la temática, al contenido temático de la investigación. Por ejemplo, si yo pongo aquí economía, ¿qué tiene que ver economía con tecnología química? Nada, absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una congruencia, un sentido común al momento de detallar las palabras claves. Y hay una cosa, muchos, por ejemplo, ponen, les pongo un ejemplo, me ponen aquí desastre, y yo les pregunto, ¿y desastre de qué? Puede ser un desastre natural, ¿no es cierto? Puede ser un desastre, bueno, siempre se enfoca con el tema de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, siempre que va a ubicar usted, no ubique términos simples, sino términos compuestos. Otro ejemplo, por ejemplo, me ponen en informática el DSW, y yo les pregunto, ¿y qué es? Resulta de que es un software, ¿no es cierto? Es una plataforma, es una herramienta, entonces ponga, pues, entonces, plataforma, simulador DSW, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchos ponen ejemplos en finanzas, me ponen economía. Ya, economía obviamente está bien, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, hay tema mucho más específico, podrá ser finanzas, economía agrícola, economía financiera, podrá ser balance financiero, porque si usted me pone balance, así tal como está, balance se puede confundir con estequiometría en química, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que ubicar palabras que no generen una confusión con diferentes áreas. Porque, por ejemplo, si yo, hoy en la mañana me pasaba con un trabajo de investigación que alguien me puso curvas, y yo le decía al estudiante, curvas, tranquilamente, si alguien busca en cirugía estética, busca curvas, va a encontrar. Pero si alguien busca en física curvas rectilíneas, va a encontrar también, en matemática, en física, va a encontrar eso, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que poner sentido a los términos cuando yo lo determino, lo ubico, ¿no? Entonces, como usted se está dando cuenta aquí, mire, hay diferentes formas, obviamente en las ciencias, en las tecnologías, en las ciencias administrativas, en recursos naturales, en ciencias pecuarias, hay diferentes formas, ¿no? Si alguien de pronto quiere que ponga un ejemplo, no hay ningún problema, pongo un ejemplo para que quede claro esto. Entonces, en este momento, abro el espacio de diálogo. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, que debe formularme, si algo no queda claro, por favor, en este momento, abro el espacio de diálogo. Muy buenas tardes, ingeniero. Disculpe, tengo una pequeña inquietud. No sé si me escucha, ingeniero. Sí, sí, le escucho, siga. Ya. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo estoy haciendo un trabajo de titulación, soy de la carrera de ingeniería en sistemas? Al momento en que yo hago la metodología, yo trabajo con la metodología Scrum, entonces hago sprints, y mi tabla es algo extensa. Entonces, no me cabe en una sola hoja, así le baja el tamaño de letra 9. ¿Yo la dejo a continuación o qué tengo que hacer? Me pregunto, su trabajo está, su trabajo está, a ver, usted me dice que no le avanza normalmente una página, ¿no es cierto? O sea, está utilizando una tabla, a ver, significa entonces, me imagino que su trabajo va a utilizar páginas horizontales, ¿no es cierto? No, es vertical totalmente. Vertical. ¿Son los diagramas que arroja algún software? No, es una tabla en sí donde que se detalla toda la planificación, entonces. Ah, ya, ya le capteo, listo. Por ejemplo, en ese tipo de casos, el joven me acaba de consultar que la tabla puede ser un cronograma de actividades, que de pronto no encaja en una tabla, ¿no es cierto?, común de estas, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que a lo mejor invadirá los márgenes, ya no respetará el margen de 3.5, 2.5, 2.5. Entonces, si es que ese es el caso, yo tengo la opción de bajar a 9, pero hay casos como el que me está mencionando el joven, que de pronto no puede ingresar, pero entonces ahí lo que se puede recomendar es de que en lo posible no desperdicie espacio, como usted está viendo aquí, sí, sí se dan cuenta que yo desperdicio espacio y tengo la opción de ir almacenando mucha más información, sí, simplemente organizando la tabla con la información que yo requiero. Entonces, es simplemente darle forma a la tabla como lo voy a presentar para que me ingrese más información. Pero aquí lo que hay que tener claro es de que jamás puedo invadir márgenes. Sí me ha pasado con estudiantes de informática y suelen haber esos casos porque tienen abundante información en las tablas. Entonces, hemos recurrido a reducir los espacios, inclusive hemos bajado, hemos bajado el tamaño, hemos bajado el tamaño de la tabla y a lo máximo, hemos dejado en 8, ¿sí?, por esa naturaleza. O sea, solamente en esos casos, por ese tipo de naturaleza de contenido. No sé si respondí la inquietud, joven. Sí, muchísimas gracias. Ya, listo. En esos casos, pero no invada márgenes, no invada márgenes por ningún lado. Si es que su necesidad, por ejemplo, es que abarque más información, si yo puedo utilizar no vertical y puedo utilizar horizontal, lo puedo hacer. Esa es la forma como usted se acople y como quiera presentar su trabajo. Es decir, hay una flexibilidad absoluta para que presente usted el documento, pero sin invadir los márgenes. Creo que me estaba preguntando, ¿alguien alzó la mano? Sí, escucho, por favor, alguna otra duda. Antes de terminar, también otra pequeña duda. ¿Qué pasa si mi tabla sobrepasa la página? O sea, la continuación de la página, la tabla supera el grado. Ya, listo. Acuérdese. Aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, si mi tabla, ¿sí? ¿No es cierto? No puedo hacer esto, ¿no? No puedo hacer esto. Justamente. Esto no puedo hacer, no puedo hacer esto. Es incorrecto porque no puedo dejar espacios vacíos. Entonces, la lógica es esto. Estoy escribiendo mi texto, ¿no es cierto? Pero producto de la naturaleza de mi tabla, que es extensa, me va a suceder esto. ¿Cuál es la continuación? ¿O cómo le doy continuidad a la tabla? Por esto, jóvenes. Aquí dice tabla 23. En la página 23, la tabla 2.2-3. Y la continuación está en la página 24. Es decir, se fragmentó. ¿Por qué? Obviamente por el salto de página. Entonces, esto no es incorrecto. Esto no es incorrecto. Sí, hay jóvenes que suelen hacer coincidir las páginas. Entonces, no hay ningún problema. Eso es simplemente la forma como usted ubica. Ahora, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, miren ustedes cómo está definido el interlineado. ¿Sí? Muchos presentan de esta forma. Muchos presentan sin, suelen presentar sin interlineado. Entonces, ahí también va a haber un problema. Entonces, siempre es importante que el documento vaya en lo posible, vaya con el interlineado desde el inicio para que no tengan este problema, por ejemplo, de que se fragmente cosas así, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si la tabla está en este sentido, ¿no? Está justo así la tabla. ¿Qué haría yo? Yo le mando a la siguiente página. Lo ubico en la siguiente página. Entonces, es cuestión de cómo vaya organizando usted el contenido. Pero no es incorrecto, ¿no? Cualquiera de las dos formas es lo correcto. Me parece que estaba por ahí. Joseph, por favor, le escucho. Buenas tardes, Inge. ¿Es de su autoría o es totalmente copiado? Es totalmente copiado. Ya, listo. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de consulta? Entonces, la fuente irá aquí con el, si es que es una página web, si es que es un autor corporativo, institucional o personal, irá aquí el autor, ¿sí? Y el año. Si es que tiene la página para que sea más específico, correcto. ¿Sí? Entonces, aquí irá esto. Y si usted desea agregarle el realizado por, significa que usted agrega el realizado por, porque usted construyó la tabla en base a la información que obtuvo de esta fuente. ¿Sí? Entonces, ahí amerita que estén los... Ya, es correcto. Ahí es correcto, porque yo estoy citando la fuente de consulta, pero como mi necesidad fue organizar una tabla, es correcto. Ya, muchas gracias. Listo, a la orden. ¿Alguien más que tenga inquietudes? Jefferson Freire. Sí, Inge, buenas tardes. Una consulta sobre las citas. ¿Se utiliza las normas ISO o las normas APA? ¿De qué facultad es usted? De la FIE. Ya. Acuérdese al inicio de lo que decía, en la normativa está establecido que APA utiliza, en la universidad, utiliza solamente la facultad de administración de empresas y la carrera de gastronomía de la facultad de salud pública. Solamente esas dos facultades están, por pedido obviamente de las facultades, utilizan APA. El resto, como en el caso de la FIE, utilizan ISO 690. ¿Sí? Entonces, ¿cómo inserto la referencia? Ustedes saben, compañeros, que la referencia simplemente es insertar a través, ya sea de referencias, a través del office, o puede utilizar usted un gestor bibliográfico que está en el mercado o que está disponible, que puede ser Mendeley, que puede ser Sotero, ¿no es cierto? Inserto y automáticamente va a insertarse el autor, ¿sí? El año y la página de donde extraje, ¿sí? Es en mayúsculas, ¿verdad? De las citas. Hizo 69690. O a ver, mayúsculas de qué. Los nombres. Ah, no, no, eso es en la bibliografía. Usted está hablando, estas son las referencias. La referencia está aquí. Le voy a buscar, da silva. Me voy a la bibliografía. ¿Ya? Acá está la bibliografía. Son dos cosas muy diferentes, joven. Aquí está. ¿Sí se dio cuenta? Da silva. ¿Ya? Aquí está el título y aquí está el texto completo de lo que corresponde a esa referencia que ubicamos adelante. Ya. Entonces, ya. Listo. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo armo mi bibliografía, debí haber armado primero la referencia y debí haber sido de la manera correcta para que me genere esto. Si se dan cuenta, así se genera en ISO 690. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Alex. Alex Darío. Inge, disculpe. Justamente con el tema de lo que es la bibliografía. No hay problema si se utiliza, por ejemplo, un gestor de bibliografías. Por ejemplo, yo utilizo Sotero. Pero también tengo bibliografías a través de lo que es Word. No hay problema. No, se puede hacer mixto, se puede utilizar diferentes herramientas, no hay ningún problema. Lo importante es que, por ejemplo, siempre se genere el hipervínculo entre la referencia que usted puso en el marco teórico y la bibliografía que usted lo estructura al final. Esas dos cosas es básico. Ahora, ¿para qué sirve? Ahora, ¿para qué sirve la referencia? Si ustedes se dan cuenta y si alguien de ustedes, me imagino ya la mayoría, debió haber hecho la evaluación de similitud de contenido en Urcún, la clave y para qué sirve la referencia es básicamente para que cuando hagan un análisis de similitud de contenido en la plataforma Urcún, me arroje menos del 10%. Eso es todo. Para eso sirve. Es como la matemática. Si usted sabe sumar y multiplicar, básicamente sabe y conoce todo, ¿no es cierto? Puede hacer un ejercicio. Lo mismo es en referencia bibliográfica. Yo cito, referencio y ubico bien mi bibliografía. Al momento de evaluar mi contenido, tengo 2, tengo 3%, que es lo que establece la normativa y las directrices del CNSID. ¿Alguna otra duda e inquietud? Veamos. Cristian. Sí, ingeniero, buenas tardes. Solamente con respecto a lo que es el tamaño de las imágenes. ¿No importa en qué tamaño se le ponga siempre y cuando no rebase las imágenes que nos dijo? Ya. Listo. Aquí tengo una recomendación. Los informáticos me van a dar la razón. Cuando yo capturo una imagen, y les voy a poner un ejemplo. Si de pronto hay un diseñador gráfico en el grupo, le agradecería. ¿Qué estoy haciendo aquí, compañero? Estoy manipulando la imagen, ¿no es cierto? Estoy siendo exagerado en los pixeles que le estoy dando. Normalmente, cuando usted hace una copia textual de una figura, ¿no es cierto? Que copia de un e-book, de una página web, ¿sí? De un artículo científico. Lo que hace es generar básicamente en el tamaño estándar. No haga lo que yo acabé de hacer. No eso. Porque obviamente no va a haber el margen que le permita, o sea, no va a haber margen absoluto para que usted rebase eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se recomienda, como usted está viendo en el ejemplo, que lo haga de manera, con la figura, fotografía, ¿sí? Se lo haga de manera estandarizada. O sea, lo que arroja el documento. No puedo yo exagerar al abrir, al ampliarle a la imagen, ¿sí? Por mi necesidad. Por ejemplo, yo he tenido casos como estos. Así he tenido casos. Esto también es una exageración, ¿no es cierto? Y esto es una exageración. Entonces, ¿sí? Entonces, todo es simplemente un poco de sentido común de que cuando yo vaya a ocupar, lo haga ocupando de acuerdo a la imagen, pero en un tamaño estándar, normalizado, ¿sí? Veamos a alguien más o alguna duda. Luis Fernando, le escucho. Sí, 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 profe, verá, lo que le quería comentar es que nosotros hacemos un, en una tabla, una comparación de diferentes softwares, y eso quería saber si en la fuente deben ir, se puede ir tres o cuatro fuentes, porque la tabla es una comparativa, nada más el contenido. Ya, le entendí, si hay casos de esos. Ahora, vamos acá, le voy a poner aquí un ejemplo. Resulta de que esto es la comparación que usted me está indicando. Entonces, la fuente de consulta irá de la siguiente manera, como usted está viendo en el ejemplo, ¿sí? Este es el primer autor de la comparación de similitud o comparación de información. La fuente sería este autor, el otro será este, ¿no es cierto? A ver. Y este será el otro. Aquí tengo la fuente de donde extraje, ¿sí? Para la comparación de esa información. Y obviamente, si yo hice o agregué algo, hice una tabla, construí con un diseño, y la he realizado por, con mi nombre y mi apellido. ¿Sí está claro eso? ¿Listo? Eso ocurre, a ver, les ocurre, les ocurre mucho a los de la FIE y les ocurre muchísimo a los compañeros de ciencias, porque los compañeros de ciencias, al igual que los compañeros de la FIE, suelen hacer comparativos de varias teorías o de varias fuentes de consulta sobre un determinado tema. ¿No es cierto? Estos tres autores pudieron haber hablado sobre el mismo tema. Y eso a usted le permitió construir esta tabla con la información para hacer una comparación. Ahí está respondida su inquietud. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ok. Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Alguien de recursos naturales que me pregunte? Yo nunca, nunca he tenido inquietudes de los compañeros de recursos, de ciencias pecuarias, de salud pública. Alguien que me pregunte, por favor, ¿todo está claro? De la FADE, por favor. De la FADE, alguien que me pregunte. Para poner un ejemplo de finanzas, de contabilidad, de administración. ¿No? Bueno, seguimos. Sigamos, entonces. En cuanto al desarrollo del texto, no se olviden ustedes que la paginación corresponde a números arábigos. Comienza en la introducción y termina en recomendaciones. ¿Sí? El cuerpo del trabajo de titulación. ¿Sí? No se olviden que correspondía a los tipos. Vuelvo a esta página, a esta claqueta. La estructura del cuerpo de mi trabajo de investigación corresponderá al tipo de trabajo que yo haya escogido. ¿No es cierto? Muchos de ustedes habrán escogido una de estas opciones. Entonces, obviamente, dentro de esto estará lo que corresponde en el marco teórico, sobre todo, lo que corresponde a las citas y referencias. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasó, que no quiere abrirse. Ya, veamos. Algo ocurre. Permítanme ver. Ya, ya, ya sé qué pasó. Listo. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, en lo que corresponde a las citas, aquí un ejemplo. Y alguien ya me preguntó, cuando yo hago una cita, cuando yo cito un contenido dentro de mi texto, lo que hago es simplemente copio parte del contenido y mi obligación como autor de mi investigación es referenciar lo que no me corresponde al desarrollo de mi trabajo. Es decir, no es de mi autoría. Si no, si no, le estoy dando, le estoy dando crédito al autor al que consulté. Sí, entonces, a ustedes, me imagino, no les dio problemas eso, ¿no? Entonces, lo único que se recomienda es que cuando usted ponga en la referencia, determine el autor, el año y la página, como usted ve varios ejemplos. Lo que sí hay que tener en claro es de que hay diferentes formas de referenciar una cita. Puede ser al final del texto, puede ser al inicio del texto, puede ser intermedio. Entonces, usted define, ¿no? Entonces, no se olviden que esta referencia va con tamaño número 9, ¿sí? Entonces, aquí está en color rojo para que ustedes vayan viendo. Ahora, ustedes deben tener en claro, y eso va para los compañeros que utilizan páginas web. Yo no puedo poner aquí el www y el nombre de la página, no, sino debe ubicar el nombre corporativo de la página, ¿sí? El nombre institucional de la página o, a su vez, como ustedes ven aquí, el nombre de la persona, del autor. Entonces, hay tres tipos de autores, autor personal, autor corporativo, autor institucional. Aquí hay un ejemplo de un autor corporativo, porque es una enciclopedia británica, puede ser de Océano, de Marcombo, lo que sea, ¿no? Entonces, es una corporación. Si yo pusiera aquí, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es un autor institucional. Entonces, ahí usted va viendo la referencia a los tres tipos de autores, ¿sí? Y cada uno determina el año de publicación y el número de página. Ahora, las citas textuales, como su nombre lo dice, es textual, es una copia íntegra. ¿Y a qué se refiere? A que si yo copio textualmente un contenido, lo debo hacer sin manipular absolutamente nada de lo que copié. Si yo manipulé y puse una coma o una tilde, un punto, estoy manipulando. Es decir, ahí, cuando yo vaya a una evaluación de similitud de contenido en Urcum, me va a arrojar una nota que me va a decir, manipulada la información. La información no procede textualmente de la fuente, ¿no es cierto? Entonces, eso me va a subir el grado de similitud de contenido. Entonces, eso es importante que usted conozca. Hay citas textuales cortas y extensas. Las cortas de menos de 40 palabras y las extensas de más de 40 palabras, ¿no es cierto? Que muchos de ustedes... Y aquí hay una extensa, miren un ejemplo, ¿no? Muchos, por ejemplo, determinan dentro del texto, determinan al autor, definen, ponen la cita textual, ¿sí? Y ubican al final la referencia, ¿ya? El parafraseo asimismo, no se olviden, el parafraseo es un análisis, es una síntesis, ¿no es cierto? Si voy copiando, pegando, analizando, tengo que ir responsablemente ubicando la referencia, ¿no? Del parafraseo. Y aquí hay un ejemplo, miren. Dentro del texto menciona al autor y dentro del paréntesis ubico el año y el número de página de donde extraje ese contenido. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay de esta forma, hay esta otra forma. Y aquí otra cosa también importante. Un ejemplo que pusimos con un compañero de la FIE y que decíamos, si yo voy a copiar un gráfico, una figura, debo y tengo la responsabilidad de ubicar la fuente de donde consulté. El ejemplo que pusimos con el compañero era de que él tenía tres fuentes. ¿Por qué? Porque hizo un contraste de información. Entonces, debo citar textualmente de donde lo extraje. El número de página, ¿para qué sirve? ¿O qué significado tiene? El número de página puede ser una página total, que se determina con P. Y puede ser un rango de páginas o páginas parciales, que es el PP. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Una página total y un rango de páginas. Puede ser también, por ejemplo, aquí está 78-79, es decir, ese es el rango de páginas. Pero puede ser páginas alternas. Puede ser la 78,80,90, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes formas, ¿sí? De ir ubicando página total o rango de páginas, ¿no? Asimismo, hay referencia directa al autor dentro del texto. Lo que les decía anteriormente. Cito al autor dentro de mi texto, ¿sí? Pero la referencia ya determina de dónde lo extraje, ¿sí? Asimismo, hay referencia indirecta. Cuando digo otros autores, otros investigadores, ¿cuáles? Como estos, ¿sí? Referencia a obras del mismo autor publicadas en el mismo año. Por ejemplo, no sé si a alguien de ustedes les ocurrió. Yo puse un ejemplo acá. Puse un ejemplo acá. Aquí está. Por ejemplo, si yo ocupo el mismo autor varias veces. ¿Ya? Acá. Entonces, esta es la primera y esta es la segunda. ¿Ya? Si yo ocupé el mismo autor en mis citas, significa que debo hacer lo siguiente. Después del año, ubico un literal A. Esta es la primera referencia. Literal B. Esta es la segunda referencia. ¿Sí? Y obviamente la página va a ser diferente. Esta es en la página 7 y la otra es en la página 9. ¿Sí se dan cuenta ustedes de estos dos ejemplos? Son los mismos autores, solamente estoy agregando el número, perdón, la, 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 el literal para determinar en qué ubicación está y el número de página también va a cambiar. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí está cuando utilizo a un mismo autor en varias referencias. ¿Sí? Una referencia a una obra de dos autores. Simplemente los divido con la letra I, ¿no? Referencia a una obra de más de dos autores. Aquí hay un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tuve un listado de cinco autores en el documento que yo utilicé para mi cita. Solo menciono al que aparece en el encabezado. Es decir, el primero que aparece en el listado de autores. Y luego le agrego la abreviatura et al. ¿Qué significa que son varios que son otros autores? ¿Estamos de acuerdo? Así, tal como está aquí, irá a la bibliografía. Así. Irá Panerati et al. Así irá a la bibliografía. ¿Sí? Ignor más eso. Ignor más eso, obviamente, ¿no? ¿Ya? Referencia a dos o más autores dentro de una misma referencia. Es decir, por ejemplo, lo que hicimos, vuelvo y repito, el ejemplo del compañero de la FIE. Él me dijo, hay varias fuentes. Aquí está una forma de ubicar. Can, año, perdón, aquí. Autor, año, autor, año. Dentro de una misma, de una misma, de un mismo paréntesis. Aquí hay otro ejemplo. Solamente entre paréntesis van los años de publicación de esos documentos. ¿Sí? Ahí está otro ejemplo. Referencia a la obra de un autor citada por otro autor. Esto es importantísimo. Y muchos no lo usan. ¿Sí? Y es importante que usted, que si usted puede, lo use. ¿Sí? ¿Cómo inserto esta palabrita? Pues no se olviden ustedes. ¿Sí? Voy a ver una cita, una referencia, perdón. Veamos una referencia para hacer el ejemplo. Ya, aquí está el ejemplo. Asimismo de Da Silva. ¿Ya? ¿Cómo hago ese tipo de cosas? No se olviden ustedes que cuando, yo no tengo el listado de libros, ¿no? Que utilicé. Pero voy a hacer un ejemplo. Aquí aparece siempre un enlace, un hipervínculo que le permite a usted, le permite a usted, le permite a usted editar el campo. Así es más o menos. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo editar y puedo poner aquí todas las características. No puedo, vuelvo y repito, porque no tengo yo el listado de libros que utilicé. Pero yo tengo aquí una opción en donde me aparecen una serie de campos de edición, en donde yo puedo aquí editar y ubicar la palabra que ustedes van a ver a continuación. Y este es del año 2016, ¿sí? Y este es del 2020. Si quiero poner y ser más específicos del número de página, ok, no hay ningún problema. Ya, ahí está el ejemplo, compañeros. Ya, yo puedo editar esto para que aparezca. Todas las referencias son editables. En gestores, en office, en todo es editado, es editable. Entonces, así que no se preocupe que eso puede usted modificar. Referencia a un autor que refiere a otra sin ovo publicada. Asimismo, ¿cuándo ocurren este tipo de cosas, jóvenes? Esto ocurre cuando yo encuentro libros que son reimpresos, son actualizaciones de libros, actualizaciones de contenidos, actualizaciones de revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y asimismo, cuando alguien de pronto utiliza un periódico, un artículo de un periódico, ¿no? El nombre del periódico, el año de publicación y el tiraje de dónde extraje ese contenido. Abro el espacio de diálogo. ¿Alguna duda, inquietud por parte de ustedes sobre el tema de las referencias, citas y bibliografía? ¿Hay dudas, inquietudes, por favor? ¿No? Listo. Bueno, al final hago una retroalimentación y pregunto. Ah, ya, muy bien. Cristian, Cristian. Sí, mi consulta era, bueno, al menos, yo sí la hice, al momento de estar haciendo revisión de bibliografías, entonces nos encontramos con otro trabajo donde tiene hecho una referencia de un libro, pero nosotros no, digamos, no le hallamos el libro. Entonces, allí es donde se podría utilizar esa, la referencia que usted dijo. Correcto, lo que usted está viendo en la pantalla, correcto, correcto. Ahora, la pregunto, le pregunto, ¿cuál de los dos pone usted en su bibliografía? ¿A Da Silva o a Williams? En mi bibliografía yo iría a Da Silva, porque yo estoy mostrando. ¿Ese es el libro que encontró? Sí. Correcto, ya, listo, ahí está la respuesta, eso es lo correcto, porque ese es el libro que encontró, el otro simplemente fue referenciado dentro del libro que usted buscó, ahí encontró ahí, y obviamente usted le referencia al que utilizó, correcto, eso está bien. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Alex Darío. Profe, disculpe, ¿qué pasaría con una cita donde yo les traigo la información, esta venga de un sitio web que no tiene un número de páginas, que siempre es un contenido específico ahí? Correcto. ¿Yo podría referenciar específicamente el número de páginas o no? Aquí hay un ejemplo, Alex Darío, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Este puede ser la página web, el nombre corporativo, como les decía, no vamos a poner www y el glase, no, no, solo ponemos el nombre corporativo. Este es una página web, entonces omito el número de páginas, pero sí pongo el año de publicación. Por lo general, en las páginas web donde es la información verídica, siempre está el autor en la parte de arriba, la fecha y el año. Es correcto, el número de páginas no va a haber, eso sí, en páginas web no va a encontrar usted páginas, ¿sí? En páginas web no encuentra ese elemento, solo encuentra en e-books, en artículos, en revistas, en libros, solo en eso encuentro. Está correcto, Alex Darío, lo que usted está haciendo. Muchas gracias. Listo, veamos, ¿alguien más que me estaba alzando la mano? ¿Alguien más, alguna duda, inquietud? Disculpen, yo tengo una inquietud. Y para citarla en las tablas, disculpe, le ponemos así entre paréntesis o solo le colocamos directamente el nombre. Y en las imágenes también. Voy a poner un ejemplo, veamos. Aquí está la fuente, compañero. Sí, ahí está el ejemplo. ¿Ya? La fuente es Da Silva y otros, el año y la página. Así, tal como está. Ok, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud de algún compañero, compañera? A ver, bueno, entonces voy a preguntar al azar, voy a escoger a alguien de aquí, quiero conversar con alguien de la FADE. Érica Valdivieso, por favor. Sí, Inge, dígame. ¿Usted de qué carrera es? De gestión de transporte. Ya. ¿Cómo arma usted su bibliografía y sus referencias? ¿En qué norma? En las normas APA. Vigente, obviamente, ¿no es cierto? Sí, en la norma vigente. Ya, ¿tiene usted problemas? Pregunto, ¿usted ya pasó por la revisión en Urcún? Sí, justamente iba a ser una pregunta que ya la hizo el compañero. Yo había citado la fuente de donde yo copié. Entonces, me había salido en el Urcún la fuente original. Entonces, ahí me percaté que tenía que haber citado. Es la fuente de donde yo copié. No la original, sino la de donde yo copié. Ya, correcto. Bienvenido a ese ejercicio que usted ha hecho. Como ustedes se dan cuenta, compañeros, lo que dice la compañera, pues efectivamente, ahí, por ejemplo, cuando esos errores a veces son de buena fe, pueden contar que, por ejemplo, nuestro grado de similitud, nuestro porcentaje de similitud sea alto. Entonces, ahí hay que tomar muy en cuenta la recomendación que hizo la compañera. Evitar, por ejemplo, ese tipo de errores para que no suba el grado de similitud. Gracias, Alexandra. Vanessa. Vanessa, perdón. Sigo con la, sigo con la, con la, con el taller. Ya en la parte final, debo indicarles que las páginas finales corresponden al glosario de términos. El glosario no es otra cosa más que palabras en donde se ubica el significado de cada uno de esas palabras y debo ubicar la fuente de donde consulté esa palabra. Luego va la bibliografía en normas ISO para todas las ocultades, excepto la FADE y gastronomía que es en APA. Y al final van los anexos mencionados con letras mayúsculas, ¿sí? Estas páginas no llevan paginación. Y ahí está un ejemplo del glosario. La palabra, el significado de la palabra y la fuente de consulta de donde extraje ese contenido, ese concepto. Las normas ISO, obviamente, ustedes ya saben, y voy a poner aquí un ejemplo, acá, con una bibliografía. Si yo armé bien la referencia, significa que mi bibliografía va a ser la misma que yo estructuré en mi referencia. Ya puse un ejemplo de Da Silva, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está el autor, Edal, porque hay varios. Aquí va el título del documento, ¿no es cierto? El año de publicación, no hay ciudad. Aquí está el ICBN del libro, ¿ya? Y aquí hay otros ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo. Ya, acá. Miren ustedes, este es un autor de varios. Aquí ve, esta es una revista. El título del artículo y el título de la revista. Es un recurso en línea. El año es 2014, ¿sí? Las páginas, el rango de páginas, miren ustedes. Aquí está en un documento. Este es el volumen o número. Y aquí está el rango de páginas. La fecha de consulta o la fecha de descarga que ustedes le conocen. El ICSN del artículo o de la revista, perdón. Y el DOI. El DOI no es otra cosa que la cantidad del artículo. Que es único, ¿no? No se repite el DOI. Entonces, es un identificador internacional único del artículo, ¿ya? Eso en cuanto a artículos. Veamos, es que hay un trabajo de investigación. Veamos. No, no hay trabajo de investigación. Como ustedes se dan cuenta, las bibliografías, cuando son temas nuevos, se utilizan bastante artículos científicos. Aquí casi muy pocos libros. Si ustedes se dan cuenta, miren, todos son artículos científicos. ¿Ve? Miren. ¿Ya? No hay, no encontré. Entonces, voy acá. Listo. Cuando hay libros físicos, me imagino que ustedes en su mayoría utilizaron libros electrónicos. Los e-books, ¿no es cierto? Entonces, miren, son recursos en línea. Si utilizaron artículos revistas digitales, ¿no es cierto? Electrónicos. Aquí está. ¿Ya? Si utilizaron blogs. Blogs, por ejemplo, siempre se utiliza blogs académicos. No utilice blogs que no sean confiables. Si utilizó normas. Aquí, por ejemplo, solamente se ubica el número de referencia de la norma y el título de la norma en cursiva. Nada más. No se pone la web de donde encontró. Absolutamente nada. Simplemente el número y el título. ¿Ya? En caso de tres, si es trabajos de titulación, trabajos de grado en formato digital. Aquí, si es un autor, va nombres, apellidos completos. Sí. El título del trabajo de titulación. Hay que determinar qué es un trabajo de grado, de posgrado. ¿No es cierto? De qué nivel. El tipo de documento es en línea. El nombre de la institución. La facultad. La carrera. El lugar. La ciudad. El país. El año. La página inicial. Página final. La fecha de consulta o descarga. Y el disponible en URL. Eso en cuanto a la norma ISO. En la norma APA. Ustedes saben que la norma APA es mucho más simple. Ya la plataforma está lista. Si usted puede. En Word ya puede identificar la norma APA. Automáticamente ya se genera. Aquí hay una cosa nada más. Debo aclararles lo siguiente. En normas ISO no se genera sangría francesa. Solamente es en normas APA en donde se genera. En donde se genera la sangría francesa de un centímetro. Solamente en APA. En ISO no se genera sangría francesa. ¿Sí? Esa aclaración por favor. Y usted está viendo aquí. Si es que son recursos en línea. ¿Sí? Artículos de publicaciones periódicas. Con DOI. Sin DOI. De pronto artículos de prensa e impreso. Artículos en línea. Trabajo de titulación. Simposios. Páginas web. ¿Sí? Blogs. Videos en línea. Etcétera. Etcétera. Ahora. Ya para finalizar. La presentación física del trabajo de titulación corresponde a los siguientes elementos. ¿Cuándo se presenta un trabajo de titulación? Primero. Usted debe haber procedido a realizar la defensa de su trabajo. La revisión de su trabajo sobre normas técnicas. Bibliografía. Y el resumen. Una vez que está todo listo. Se firma. Se certifica los documentos. ¿Sí? Se firma. Aquí voy a poner ejemplos. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo acá. Veamos. Para que usted vaya viendo qué procede. Si usted ya, por ejemplo, tiene su documento. Usted envía su documento. ¿Sí? Su documento es revisado. ¿Sí? Primero, las normas técnicas. Es decir, la forma de presentación. Segundo. El resumen. Si el resumen cuenta con toda la normativa. Se procede a ubicar el sello. El número de seguimiento. Y la firma de quien revisa. ¿Ya? Es en cuanto a el resumen. Yo reviso su trabajo de titulación a texto completo en formato Word. Miren, ustedes así tienen que enviar con toda la normativa. El trabajo está completo. Listo. Desde la portada hasta los anexos. ¿Sí? Y se revisa el documento. Si está todo correcto, se procede a certificar. ¿Qué significa la certificación? Que usted ya puede imprimir y empastar. Voy a abrir un documento. Y vamos a ver una certificación. Listo. Aquí, la persona, el analista de biblioteca. De procesos técnicos, perdón. No es analista de biblioteca. El analista de procesos técnicos que revisa su trabajo. Ubica la fecha de la revisión. Los nombres de los autores. La facultad. La carrera. El título que obtiene. Aquí van los nombres del analista responsable. Y aquí va el sello. El código de seguimiento. Y la firma digital de quien revisó. Ahí procede usted a imprimir su documento. A empastar. Y envía usted para la auditoría académica. ¿Sí? Eso debe quedar absolutamente claro para ustedes jóvenes. ¿Cómo es el proceso para que ustedes culminen y realicen el proceso de solicitud de su título? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay una situación que usted debe conocer. El color de la tapa, de la pasta. ¿Sí? Le corresponde a cada carrera. Por ejemplo, en la FAD hay azul. Creo que también hay, si no estoy mal, negro. En ciencias hay azul, negro y concho de vino. En mecánica hay azul, verde, plomo. Y, en fin, algunas facultades tienen identificados ya los colores. Entonces, usted tiene que solicitar la información en su carrera. ¿Qué color le corresponde? Muchos ya saben. Entonces, no hay ningún problema. La impresión del trabajo de titulación. También aquí hay un cambio. Antes imprimíamos a una sola cara. ¿No es cierto? Hoy se reformó esta resolución. Y ahora usted puede imprimir las páginas preliminares solamente en la cara anterior. Solamente las páginas preliminares. El texto y las páginas finales usted debe imprimir a doble cara. ¿Sí? Entonces, ese es un cambio que hubo en la resolución 470. ¿Sí? Que usted puede imprimir a doble cara desde el texto hasta las páginas finales. ¿Sí? Y, obviamente, la certificación solamente se imprime en la cara anterior. ¿Sí? Ahora, ese mismo documento que usted presenta físicamente lo digitaliza y lo presenta como un documento electrónico. Es decir, usted va a presentar un CD, obviamente, en una cajita debidamente identificado. ¿No es cierto? ¿Sí? Con sus nombres, sus apellidos. Lo que esté en la portada, básicamente. Y debe estar en dos tipos de archivos. En archivo Word, que viene solo texto. Y el archivo PDF, a modo solo lectura, sin claves, sin seguridades. ¿Sí? Por eso, antes de enviar, verifique que se abre el archivo. Que no esté solamente como Memory Flash, sino que esté ya grabado los archivos. Y que esos archivos se abran. El archivo PDF debe venir ya con firmas suyas. Las firmas del tribunal y la firma y el sello del resumen. ¿Sí? Con todos y, obviamente, la certificación. ¿Sí? Esto debe venir con las firmas digitalizadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se recomienda? Que si en el caso de que usted, por ejemplo, alguien de la FIE tenga video, audio, imágenes. Entonces, estos deben estar incluidos en el CD, ¿no? Puede abrir una carpeta y ponerle en una carpeta videos, audios, lo que sea. Todo lo que usted desarrolló en su investigación debe ser ubicada en el físico y en el digital. Todo. Además, lo que les decía, si usted va a utilizar formato de imágenes, JPG, GIP, NG. Se recomienda ese tipo de formatos porque provee un mayor nivel de comprensión. Asimismo, las tablas gráficos que hace en Excel para que usted los pueda incorporar como imágenes, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Y aquí está la certificación. Si usted quiere este documento, se lo descarga y puede llenar con su información para que el analista de biblioteca lo certifique. Eso es todo en cuanto a la guía de normalización. Aquí he resumido, básicamente, les he resumido, compañeros y compañeras, les he resumido toda la resolución de consejo politécnico que aquí en esta resolución está a detalle con todo lo que yo acabo de tratar en la guía de normalización. Ahora sí, abro preguntas. Si alguien tiene dudas, inquietudes, recordarles al joven que quedamos inconclusos con los datos que debo registrar en la asistencia y algún caso que acabé de leer que parece que ha habido algún problema con el internet, al último de la capacitación me hacen notar ese tipo de cosas. Por favor, ¿alguna duda, inquietud sobre el tema de presentación del documento físico o digital? Alex, a Pamela, Pamela. Pamela, por favor. Sí, una preguntita, bueno, no específicamente a la presentación, pero ¿qué se recomienda más? O sea, para poner los resultados, usar las imágenes de los resultados, o sea, yo he visto que algunas tesis ponen dentro de resultados mismos y otras ponen en anexos. Entonces, usted debe ser de ciencias. Sí, es mejor. Ajá. Ya, listo. Sí me pasa eso porque yo trabajé mucho tiempo revisando ciencias. Resulta de que, por ejemplo, todo depende del criterio con el que usted reciba la guía del tribunal, más que todo del director. Hay directores que le sugieren a ustedes que incluyan dentro del capítulo de resultados y hay otros tutores o directores que le sugieren que solamente se ponga lo importante en resultados y lo que está o que no es de mucha importancia lo anexen al final. O sea, hay esas dos opciones. Yo más bien ahí le trasladaría la inquietud que usted la formule al director. El director dice, quiero que todo vaya en el capítulo de resultados. Ok, usted lo pone. Si no, si le sugiere lo otro, lo traslada a anexos. Pero sí ha sucedido. De las dos formas sucede. Entonces, consúltele a su director y él tendrá la mejor decisión. Si es que lo quiere ubicar en cualquiera de los dos sectores. Oye, muchísimas gracias. Listo, Pamela. Me parece que estaba pidiendo la palabra. Déjeme ver. A ver, acá está. Veamos acá. Alex Darío, me parece que estaba pidiendo. Sí, profe. Una pequeña consulta. Dígame. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso y en el caso de otros compañeros también que he visto, nosotros utilizamos lo que es la metodología Scrum, donde quedamos haciendo sprints para el desarrollo de herramientas informáticas. Ya. Los anexos resultan bastante extensos. Le puedo dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo tengo el contenido de mi tesis. No sobrepasa las 100 hojas. Ya. En este caso, 100 páginas. Pero los anexos sobrepasan, estamos hablando de casi 250 páginas. Por el tamaño de las tablas. En este caso, yo tengo dividido. Tengo lo que es el documento explícito del contenido de la tesis. Y en otro documento tengo lo que son los anexos. En este caso, para yo poder enviar, tendría que unir el documento y poder enviar. Ya. También suele suceder ese tipo de casos. Ya. Me parece que este trabajo de investigación que usted está viendo, me parece que tiene que ver sobre Scrum. Si no estoy mal. O el Machin, me parece que es sobre esa plataforma con la que trabaja. Ya. Por ejemplo. Ah. Mire usted ese trabajo de investigación. Aquí en los anexos, está anexado todo el script. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Lo mismo que le dije a Pamela, de la cooperativa de ciencias. Lo mismo. Igualito. Todo va a depender de la guía de su director. Si el director dice, incluyámosle en el capítulo correspondiente, o si no, lo ponemos en anexos. Entonces, como usted está viendo aquí este ejemplo. Mire. El docente, el tutor, le dijo, ubiquemos en anexos. Entonces, está ubicado en anexos. Entonces, va a depender mucho de la sugerencia del director. Entonces, yo preferiría que usted aborde ese tema con el director. Porque eso ya más bien es lo que usted quiere publicar. Lo que quiere que se visualice. Porque, por ejemplo, aquí en anexos, muy pocos van a leernos, ¿cierto? O solamente aquellos que requieran recurrir a algo, ¿no? Irán anexos, ¿no? Caso contrario, yo soy investigador. ¿Me voy a dónde? Me voy a resultados. Y ahí busco la información. Tienen los resultados. Aquí. Entonces, yo busco aquí en resultados. Aquí. Ah, ok. Esta investigación tiene estos resultados. Ok. Si me sirve, lo consulto, lo cito, etcétera, etcétera. Si no, de pronto dice ver anexo, me voy al anexo y busco la información. Entonces, todo va a depender allí de la guía. Entonces, trasládel esa interrogante al director, Alex Darío. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Listo. Luis Fernando. Sí, profe. Tenía una duda acerca de si, ya teniendo el resumen, yo aún no he defendido, pero para que usted me certifique, usted certifique el resumen. Sí. Y otra duda con el abstract que hay que enviarle al centro de idiomas y luego usted. Ya, voy por partes. Primero. Ok. ¿Cuándo un trabajo de investigación debe ser enviado para revisar el resumen? En la FIE, los estudiantes envían antes de la defensa. Eso es requisito en la FIE, ¿no es cierto? Es decir, usted envía, ya cuando está, cuando el tribunal le dice, su trabajo está listo para defender, para la defensa privada, creo que saben hacer ustedes. Y luego hacen la pública. Entonces, ustedes hacen esa revisión en la dirección de bibliotecas, hacen antes de la defensa. ¿Por qué? Porque debe estar el documento listo, certificado, resumen, con normativa técnica, bibliografía. Ahí les extendemos un documento que es la certificación que les indiqué anteriormente, ¿no es cierto? Que ya les dije a ustedes, ¿no es cierto? Una vez que ya esté eso, ustedes de ahí piden, ya pueden proceder a la defensa. Eso está normado en la FIE, no en las de otras facultades. En las de otras facultades puede presentar antes de la defensa o después de la defensa. Ahora, en lo que corresponde al resumen, el resumen una vez que está revisado, nosotros certificamos, ponemos un sello, ¿no es cierto? La firma y le enviamos a usted con un correo del docente de inglés de su carrera responsable de la traducción. Usted es el que pide la traducción. En ciencias, por ejemplo, está normado. El estudiante manda a la secretaría de carrera y la secretaría de carrera le manda al docente y después el docente le envía al estudiante. Así es el trámite. Donde ustedes, de lo que yo conozco, se envía con el correo para que usted envíe al docente, solicite, después del docente le devuelve a usted y usted lo que hace es incluir en la página donde está vacía y ubica el sumario. Es así como se procede al trámite. Oh, ya, ya entiendo, profe. Sí, quedó claro. Y disculpe, entonces, ¿mi trabajo ya estaría listo para enviárselo a usted? Siempre y cuando ya esté aprobado. Siempre y cuando ya esté aprobado. Si está aprobado su trabajo, si ya está listo, ahí puede proceder. Sí, ya está aprobado. Ya tienen lo del docente. Ya les voy a indicar a qué páginas pueden, a qué correos pueden enviar. Algunos, a ver, había más preguntas. Y al final yo les respondo. Joseph, por favor. Bueno, disculpe a otras que le moleste. Sobre todo yo tengo una duda en cuanto a la defensa. No sé si es que antes, o sea, para defender, ¿en serio presentarlo en biblioteca o eso se encarga de cada carrera? Disculpe la presentación de la... ¿Qué facultad es usted? De ciencias. Ya, listo. Usted puede hacerlo antes o después de la defensa. Usted tiene dos opciones. Usted escoge. Usted una vez que ya decida enviarlo, sí, obviamente su trabajo debería haber sido aprobado por el tribunal y su tribunal le dice, ya está listo, usted ya pida fecha para la defensa y usted puede ya enviar antes o después. Primera cosa. Segundo, usted puede enviar su trabajo a los correos, obviamente, que se le indica y la... No importa si, por ejemplo, usted ya lo defendió o ya quiere presentar, porque eso, además de eso, no se demora. Yo en mi caso, yo, por ejemplo, cuando reviso me demoro exagerando 10 minutos. En mi caso, porque yo evacuo todos los días, pero hay otros compañeros que se demoran a veces 3, 4, hasta 5 días, porque hay mucha demanda de revisiones. Entonces, ahí les voy a pedir de favor a todos ustedes que tengan mucha paciencia, porque estamos revisando diariamente muchos estudiantes, sí, entonces hay que tener mucha paciencia. A veces no se responde el mismo día, se responde después de 3, 4 o 5 días. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Sí, ahí ese es el favor especial, ¿no? No sé si le aclaré las dudas. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga dudas? Me parece que aquí está algún compañero. ¿Alguien más dudas? Sí, hice una pregunta, disculpe. En cuanto a la fuente de las tablas, ¿todas las tablas deben tener fuente número 9 o es opcional? Número 9, fuente. Sí, es correcto. Si es que es corta, si es que es extensa, 9. Si es que es corta, es pequeña, es tamaño número 11. Entonces, hay dos opciones. Ya dije, muchas gracias. Yesenia, me parece, o Jessica, me parece que estaba pidiéndome la palabra. Sí, qué buenas tardes. Es Jennifer Saka. Ya. Mi consulta era, ¿cuántas preguntas máximo pueden ir o mínimo en el glosario? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? No, las que ustedes sé. Obviamente deben ir en orden alfabético y las que ustedes sé. Ahora, además, ¿de qué depende el número de palabras? ¿De qué depende? Depende de la importancia que usted le quiera dar a su trabajo. Por ejemplo, si usted tiene un tema bastante, puede ser un tema nuevo, puede ser un tema diferente, en donde no es común el lenguaje, entonces usted está abocada a poner una serie de términos, póngalo, hágalo. No, eso, eso no es, no hay barreras para eso, no hay, eso es bien flexible. Usted determina qué tipo de palabras quiere que la gente lea y entienda al momento de revisar su trabajo. ¿Y es obligatorio poner el glosario? En ciencias exigen, en la facultad de ciencias exigen, en las otras facultades es opcional. Ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud? Me parece que estaba por ahí Freddy, Freddy. No, dije, ya le hice dar mi inquietud. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, inquietud? Ricardo. Sí, buenas tardes. Tengo una duda y es, ¿cómo puedo solicitar para eso, para hacer la revisión en el Urco? O a quién me he dirigido y todo eso es mi duda. Ya, ya, listo. Nada más. Esa es su duda, nada más, ¿no? Sí, nada más. Ya, listo. Permítame, ya voy a hacer la, ahora sí voy ya al tema de las dudas que ustedes tienen. Voy acá, donde estoy, ya, listo. Primero voy a responder la inquietud que me formuló el compañero sobre el tema del Urcún. Todas sus necesidades sobre Urcún, ustedes la pueden formular a biblioteca, a este correo, por favor. Ustedes, ustedes tienen estos enlaces, tienen este enlace virtual que les permite a ustedes comunicarse inmediatamente. Aquí les responden en los horarios que está de trabajo. Usted puede entrar a la página de biblioteca, ¿sí? Y usted puede escribir aquí su requerimiento. No se olviden que los únicos que manejan Urcún son los docentes directores. Son ellos los responsables. No pueden manejar los estudiantes. Entonces, aquí usted lo que puede consultar es cómo solicita el docente el acceso Urcún. Si el docente es de la Politécnica, es de nombramiento, puede acceder porque está abierto. Si el docente es de contrato, no puede acceder, tiene que pedir acceso. Sí, si de pronto tiene problemas con la licencia para ingresar, escriba aquí y con sus nombres, sus apellidos completos y pida que necesita acceso. Pero, repito, solo lo debe hacer el docente director. No puede hacer el pedido del estudiante ni el miembro del tribunal. Solamente los directores. ¿Listo? Entonces, este es el enlace. http.biblioteca.spos.edu.c y el enlace virtual. Si no, caso contrario, también tiene usted la opción, ¿sí? De ubicar, por ejemplo, biblioteca.spos.edu.c. Ahí también a ese enlace también puede comunicarse para solicitar. Los trabajos de titulación se pueden enviar a los siguientes correos. El primer correo no está disponible. Usted debe escoger el correo al que quiere enviar. No envía los cuatro correos, por favor. Repito, no envía los cuatro correos. Escoja usted la persona con la que quiere que se revise su trabajo. Están disponibles. Jonathan.parreno.spos.edu.c. Está disponible Elizabeth.arevalo. Está disponible Luis.caminos. Y está disponible Olga.ramos. Repito, el primer correo no está disponible. ¿Sí? Usted envíe su trabajo de titulación en formato Word completo, desde la portada hasta los anexos. Entonces, incluya en su correo sus nombres, sus apellidos, la carrera, la facultad, el número de cédula, el número de celular. ¿Sí? Y ubique e indique, si es que, por ejemplo, va a enviar hoy, mañana, indique el día, perdón, la fecha y el analista que le dio el taller, con el que participó usted en el taller de normalización de trabajo de titulación. Porque le van a preguntar, ¿usted hizo el taller? Sí. Entonces, en el correo usted indique a detalle lo que usted requiere. ¿Estamos de acuerdo? No envíe como muchos estudiantes. Buenas tardes. Necesito revisión. Y uno tiene que ser adivino. O sea, tiene que adivinar si es de pre, posgrado, de qué carrera. O sea, y no es correcto eso. En el correo debe ser lo suficientemente explícito y decir, buenas tardes, requiero, soy estudiante de tal facultad, carrera, tal, tal, etcétera, etcétera. Requiero la revisión del trabajo de titulación. Y, por favor, tenga paciencia. Hay casos en los que se va a demorar algún tiempito, unos días, porque hay mucha demanda de estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud de parte de ustedes? Si no, ya para ir terminando ya lo que corresponde al proceso. Ricardo, me parece que está pidiéndome la palabra. Ah, no, ya hice la pregunta. Listo, entonces, ya está respondido lo que usted me estaba preguntando sobre URCUM. Hable con el director y dígale que solicite el acceso. Si es de nombramiento, está abierto. Aunque no se les ha cerrado absolutamente a nadie el acceso a URCUM. Los docentes tienen acceso libre a URCUM. Si es que tienen problemas, se pueden comunicar al enlace virtual para que les den respuesta inmediata. Alex Darío. Disculpe, Inge, con el motivo para poder enviar el documento. A mí me mencionaron, bueno, mis compañeros que ya hicieron esta revisión, que ellos adjuntaron, o sea, por ejemplo, ya cogieron el documento de la tesis y adjuntaron otro documento donde está certificado que ellos asistieron a este taller. No hay documentos, joven. Antes hacíamos eso, antes de la pandemia, hacíamos registrar un documento. Hoy nuestro registro, yo subo esto ya más luego, subo este listado. Quienes no estén aquí registrados la asistencia, no serán revisados. Eso sí debo aclarar, compañeros. Aquí está registrado. Este es mi registro en el cual ustedes se inscribieron, ¿no es cierto? Aquí están sus nombres, sus apellidos, la facultad, la carrera. Esto yo subo a una plataforma y cuando usted solicite de revisión, los compañeros analistas ven aquí a ver si el compañero tal está, sí o qué, les reviso. Si no está, no les reviso. Entonces yo tendría que especificar al momento que envío que yo ya hice esta capacitación. Conmigo, conmigo, con mi nombre, mi apellido y el día en el que hizo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Caminos, soy analista de procesos técnicos de la DEBRA. Sí, y ahí ustedes deben especificar que han recibido el taller hoy 24 de marzo de 2021 con el licenciado Luis Caminos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí los compañeros sabrán que usted ya hizo el taller y no tendrá ningún inconveniente. Ahora sí, me parece que ya para ir culminando, un estudiante, creo que era Luis Fernando, con quien tengo que llenar los datos. Deme su número de cédula, por favor. Mi número de cédula es 02-01-57-50-16. Listo, a ver, veamos acá. Esto no necesito, no hace falta. Correo electrónico, por favor. Fernando.chávez.espoch.edu.es Listo, compañero. Ya, no más necesito, nada más. Listo, les agradezco, compañeros, está registrada la asistencia de la participación de todos ustedes del día de hoy. Me parece que había un estudiante que había tenido un problema, ya voy a revisar acá. Alguien me puso aquí que había tenido dificultades con la asistencia, con registrar. Veamos aquí. Sí, yo también así, pero... Sí, discúlpenme. Sí, denme un momentito, voy a ir revisando caso por caso. Y el resto, si ya no hay ninguna duda, ya puede ir retirándose, por favor. Muy amables, gracias. A ver, voy a ir tratando caso por caso. Voy a ver la hora, porque esto se abrió antes de las 3 de la tarde, como se les pidió. Es decir, pero no le puso una asistencia, dice John Mera. Me voy a buscar. John Mera. John Mera. John Mera.